Es mi Estoy destruida No hay nadie Estoy más temprano que ayer ¡Ay! ¡Hay alguien! ¡Hola! Estoy más temprano que ayer Porque Ayer me fui a dormir como a las 4 de la mañana Y después a la mañana Me levanto re tarde Y salgo re tarde de acá Y me pierdo de hacer un montón de cosas ¡Hey! ¡Oh! ¡Hola! Así que nada Por eso empecé más temprano hoy I'm earlier here today Hoy Tuve una muy buena idea Que fue salir con mi carry on So I carried my carry on All around Harajuku and Ikebukuro Y bueno Fui metiendo todo lo que compré ahí Empecé comprando cosas para el shopping service Porque yo Hice shopping service Había muy poca gente me pidió Pero me pidieron bastantes cosas Así que estuve buscando cosas de anime Sí Voy a tener que volver mañana a Harajuku Porque se está el Grand Bazaar Que es como una super sale En la foray Así que mañana voy a tener que volver Pero voy a tratar de pasada Y ir a otro lado Em... Nada Estuve comprando, no sé Victoria Que me encargo unas cosas Ah, yeah It was full of people And everything was 50% off Like, everything And I got another EDA bag Like, I have three base bags now Um... Plus the ones that I had to get For my shopping service So yeah Ah, así que primero compré Algunas cosas de anime Que me encargaron No sé si Victoria va a ver esto Pero ya que estoy Las voy a mostrar Ya, it was... I mean It's closing on Sunday Forever So it's like Now or never I had to I would get one in each color But What would I do with Some of that Okay Bueno Estas son cosas de shopping service Las voy a mostrar Porque bueno Tengo acá mi balita Acá Em... Así que voy a ir sacando Las cosas que tengo acá dentro Estas son las primeras cosas Que compré A ver Claro Claro que Sí Tienen todo en En la tienda La tienda física La online Me parece que ya no El resto quedan más Ok So I Bought This guy His name It's Tsumugi Tsumugi de Ensemble Stars Es para una chica Que me lo encargo Oh Eh... Eh... An... 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 Eh... Otro Tsumugi Este es como Como mi seven Es un Omanju Y Otro más Que este se llama Me encantan los Omanju Quiero comprarme Los Omanju de Ichimatsu Pero a ver Quiero comprarme uno Omanju de Ichimatsu Pero está más o menos Entre 20 y 30 dólares Y quiero A Kira De Yowamushi Pedal Hay dos de él A donde sé Uno está más o menos 30 dólares Y hay otro que está ¿Cuánto era que estaba? Esperen 100 o 200 dólares Es como Está bien Es Akira Es genial Pero No sé Pero es demasiado Ah bueno Y este Que se llama Hokuto Bueno Yo no sé nada De Idols Así como no sé nada De K-pop Ni de J-pop Tampoco sé Nada de Los animados Los cantantes animados No idea About Idols At all At all At all Ok Eh Bueno Primero Pasé por estas tiendas Que me quedan Tipo de pasada Y Eh Decidí ahí Dorama de Exo ¿Eso existe? Good Lord Eh Decidí a ir a Tokyu Hands Que es una tienda Que tiene muchos pisos Como todo acá Y Fui a la sección De stationery De todo lo que es Eh Cosas artísticas Y Casi me muero De todas las cosas que había Y tenían todos los Copic Markers Y Cerrados Con llave encima Hacía solicitárselo A un Alguien de la tienda Eh Quiero Copics Bueno La cosa es que En este Tokyu Hands Hay un evento especial De Tienen todo como una especie De feria Todo un Primer piso La planta baja Esto Una feria De productos Artesanales Y la temática Era Pájaros Pájaros Si eso decía yo Algún día voy a tener Copics Y ese día Está Llegando Muy pronto Muy pronto Copic Unboxing Eh Bueno Tenían Todos productos Handmade Handmade Productions About Birds Oh my god I wanted everything Quería absolutamente Todo Porque era todo Era hermoso 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 Beautiful So So Cute But Expensive 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 Because Handmade Stuff Here Is Expensive And That's That's Something Good You know But But Well I Caved in No pude resistirme Vi algo que era demasiado perfecto Y a pesar de que me dolió A pesar de que me dolió porque ayer pagué 17 dólares por tres prendas en ¿Cómo se llama? Closet Child Y hoy fui y pagué 20 dólares en una cosa que ahora se las voy a mostrar Pero No podía resistirme Solo No 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 Zen No No vi Zen 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 Es perfecto Como Zen Como él Es perfecto Él Pero No es la perfección Que va conmigo La perfección Que va conmigo Es Seven Y Si Seven Es un pájaro Es todavía Mejor No sé si vieron mis fanarts de Mystic Verbs Mystic Verbs, son unos dibujos que hice de todos los personajes de Mystic Messenger como pájaros, porque yo amo los pájaros Bueno This is what I got Look your hands It's so perfect Seven quiere galleta Seven quiere honey butter cheese Bueno Nada, me van a decir que tan perfecto puede ser esto Yo creo que es más perfecto que esto no existe, bueno si existe es un pequeño detalle nada más Ok Esto compré Ay, a ver si se hace poco Bueno No se ve mucho mejor que esto No sé si hace poco Esta cosa Bueno Es un pájaro colorado en un traje de astronauta Y con esta cinta que tiene lunas y estrellas espacial Y nada Tuve que comprar Que se le va a hacer No se ve mucho más No se ve mucho más Y nada Así que Para ver bueno, no hace mucho foco no se aprecia tanto pero es hermoso es Evan, es Evan Burb lo único que le falta son los anteojos pero no importa porque no usaría los anteojos debajo del casco de astronauta seamos realistas ¿viste? ¡ah! alguien que me apoya es Evan Burb y bueno y además queda perfecto con una falda que tengo yo Lolita que es así y nada es muy hermoso so beautiful I have to buy it so ya ahora no es minúsculo pero no importa bueno eso fue lo que gasté un montón hoy que sé que con esa plata podría haber comprado otras cosas pero bueno ¿qué dice? Birds of accessories carrying happiness today so that will be a very nice day falta let's get married at the space station nada soy muy feliz fui muy feliz tuve comprarlo me dolió pero bueno bueno siguiendo con sí se me pasa porque digo con esta plata podría comprar tantas otras cosas pero bueno después digo sí pero si no lo compro me voy a arrepentir así que en fin y ya que estamos con Sevan ahí me caigo me resbalo ya que estamos con Sevan le compré un traje nuevo a mi omanju parece un gatito negro me encanta como le queda el negro así que nada le quiero comprar otras cosas y quiero comprar más omanjus pero bueno veremos hola en fin bueno después de pasar por ahí ¿qué hice? fui a Swimmer sí me fui a Harajuku y fui a Swimmer en Swimmer me dieron esta bolsota con las cosas que les voy a mostrar ahora ah una la estaba usando ya una de las cosas que compré era algo que necesitaba no así como oh como lo necesitaba pero lo necesitaba tarán ¿qué es? tiktok tiktok es un cosa para poner las tarjetas del colectivo tren lo que sea medio transporte no es un monedero es para poner acá la tarjeta yo tengo la pasmo pasmo es una de las tarjetas de acá de Japón entonces lo pones ahí tiene con esto para colgarlo de tu cartera y además lo tiras lo tiras ¿viste? yo también lo necesitaba y además cuando vas tipo haces toma te pago el boleto toma por el poder de la estrella fugaz te pago el boleto ay dios ya estoy tan mal esto de estar en Japón siempre me afecta siempre me vuelvo como más weep de lo que ya soy trato de ocultarlo weep pero no puedo sailor moon nada le hacemos pelota con esto un poroto así que bueno lo vi ahí estaba 50% descuento y lo compré otra cosa que vi así que dije oh que genial no cosas que tenía planeadas de comprar es esto dice angel y una cruz alitas I love angels y bueno va a quedar lindo queda lindo con mi falda gloria así que nada no tote bag nunca está de más hay algo más dos sirenas haciendo yuri no quiero verla bueno y otra cosa bueno la ita bag esta ita bag es enorme pero puede ser para pasar las cosas de quizás pase todas las cosas de mi dos uchi acá o haga una grande ichimatsu pero no tengo tantas cosas ichimatsu como para llenar esto no sé no lo sé lo peor es que todavía me tengo que comprar otras ita bags porque quiero armar mi ita bag espacial entonces no hay yuri si están abrazando no hay yuri mentiras bien y en realidad la razón por la que fui a swimmer era para comprar calzados porque necesitaba calzados porque solamente traje dos pares de zapatos un par de botas negras y un par de zapatos lolita eso fue todo lo que traje negros también y yo me quiero poner un cord que es colores claros y necesitaba zapatos claros así que bueno fui tenemos frill cross pumps yo no sé si voy a poder caminar con esto pero bueno no importa tan frill porque tienen esto acá son muy livianitos así que deberían dar bien quizás los pruebe mañana no sé si son hermosos los quiero en todos los colores están en lila rosa y blanco y la verdad que estoy muy tentada de comprarlos en blanco y en rosa también no son pesados no lo sé es como voy a cerrar la tienda y nunca más voy a tener nada de swimmer bien compré esos y compré otros estos son dolly ribbon shoes que yo ya los tengo en rojo yo me los compré en rojo y todavía no los usé quedaron en buenos aires y los tenían en blanco así que los compré en blanco aquí están estos son más comunes este moño se puede sacar de acá eso fue todo swimmer dos pares de calzados el portatarjeta ok buen provecho y el bolsito y ya volveré por más tengo que volver a comprar más cosas bien creo que se fue la única persona que estaba viendo el video no importa me queda todo lo que compré en etude house qué pasa cuando fui a Corea compré algunas cosas pero no me quise cargar ya con más ya saben estuve lidiando con mis valijas y me quedaron varias cosas pendientes que las fui a comprar ahora tengo que hacer un haul de productos de maquillaje y eso la mayoría de las cosas que compré ya las usé pero bueno les muestro compré esta BB cream mate porque no tengo BB cream tenía que comprar una compré compré este que no sé por qué me lo pusieron en una bolsita de maquillante para labios y ojos porque lo necesitaba también compré esta hair mist que es para el cabello te deja el cabello suave y perfumado lo probé en Corea lo probé en Tailandia y me lo compré en Japón y después esto que lo compré para mi mamá que es hand bouquet es una hand mask en vez de una face mask es una hand mask para las manos secas y como mi mamá siempre tiene las manos hechas bolsa eh volviste maldito youtube lo odio con mi mamá tiene las manos muy secas le compré este ya le había comprado uno y ahora le compré otro más bueno así que compré tres productos y esto y nada eh Kate mi amiga hizo se compró un montón de cosas en el etude house de Tailandia habrá gastado como 150 dólares y como había gastado mucho le hicieron un regalo yo gasté en esto 30 dólares y me hicieron el mismo regalo jajaja y ahora van a ver qué es ¿qué es esto? siempre es la pregunta del día y uno se lleva sorpresas esto es un ¿cómo sería? una colchita colchita it's a blanket super cute sugar blanket como las que te dan en el avión excepto que vueles por AirAsia que apesta y les recomiendo que jamás en sus asquerosas vidas se suban a un avión de AirAsia porque no les dan ni mantitas ni un vaso de agua y tienen menos espacio para poner los pies que no sé nada porque o sea hay más espacio de pies del colectivo que me tomo yo en Varela es una porquería así que jamás usen AirAsia no bueno no sé no importa ah colchita así que nada supone que se saca toda y después le haces un bollito y queda no en argentino olvidate ¿qué te van a regalar? te llorean jajaja así que soy muy feliz y eso fue todo eso fue todo lo que compré ehm suficiente hoy sí que gasté mucha plata pero son cosas que necesito o sea lo juro menos por el pájaro este todo lo demás lo necesitaba y y después me estaba muriendo de hambre y no hay lugares o sea lugares vegetarianos veganos los tenés que buscar y tenés que ir específicamente a lugares pero no es que oh estoy caminando por acá y uy me dio hambre voy a ir a un lugar así que pensaba irme hasta Shinjuku donde hay un restaurante vegano pero la verdad que ya no me sentía muy bien y hacía mucho frío y bueno la cosa es que veo un cartel así medio escondido que decía la pausa restaurante la pausa y te vendían pasta así que chusmeé bien los ingredientes y nada me comí una pasta con tomate y mozzarella y pan de ¿qué cosa? ¿cómo se llama? pan de ajo así que esa fue mi cena temprana fue mi almuerzo y mi cena y después fui a daiso y compré un par de cosas para probar esto compré este chocolate y chigo pati chocoretto y ah cierto compré este osito rojo para mi tabac cuando no hay merch uno tiene que gozar la imaginación así que va a ser el oso de seven el pájaro de seven todo de seven para mi y nada un par de regalos y unas medias nada más y acá tengo mi colección de tarjetas personales de los artistas que están vendiendo en Tokyo Hands esta es la tarjeta de la que hizo el pájaro que yo compré miren la tarjeta nomás o sea la tarjeta que el pájaro ese tiene zen zen el zorro nada son todas muy muy lindas muy lindas pero bueno eso es todo eso fue todo por hoy mañana no sé qué haré con mi vida voy a ir a ver el Grand Bazaar y después de ahí no sé quizás Nakano Akijapara bueno sabremos bueno gracias a los que estuvieron ahí viendo este video a los que lo vean después hoy lo terminamos relativamente temprano y quizás mañana haga otro video o no ah no mañana a la noche se supone que vienen a ver si el pocket wifi funciona o no así que bueno si no me mata mi host quizás luego haga un vivo y finalmente pueda hacer algún vivo estando afuera que es mucho más interesante que estando aquí so sad ya me voy miel muchas gracias gracias a todas nada bueno nos vemos bye 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 Gracias.